¿Cuál es esta mi amigo? La consentida Te llaman la consentida Amor de amores Y esto disto te doy Mi vida Pa' que no chures Buena, 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 buena Déjame que te llame La consentida Por el nieto lo consigue mi vida Con tu porfía Por el nieto lo consigue mi vida Con tu porfía Dímelo tu cariño Dímelo a ti Y después mi pasión Mi vida De dos días Déjame que te llame Mi vida La consentida Mi vida 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 Amor de amores Mi vida 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 ¡Viva, viva!